El cantante Pau Donés, vocalista del grupo Jarabe de Palo, confirmó su retiro de los escenarios y de los estudios. Con un emotivo mensaje a sus fanáticos en el que les dice adiós pero hasta luego. En octubre pasado el español anunció que el primero de enero se detendría e iría lejos toda vez que necesitaba hacer cambios. También negó que se tratara por el cáncer de Colón que se le detectó en 2015 y que resurgió en 2017. Este día confirmó su decisión. Me vienen a la cabeza un montón de pensamientos, la cantidad de cosas buenas que nos ha dado la música, los momentos increíbles, irrepetibles, que hemos vivido. Y bueno, el haber tenido la oportunidad de vivir. De lo que nos gusta, de nuestra vocación, de nuestro sueño, que al final se convirtió en una profesión precisamente. En el mundo de la música. En el audiovisual, Pau señala que no sabe ni cuándo ni cómo será su... Regreso, por lo que pidió a sus seguidores estar ahí cuando eso suceda. Regreso, por lo que nos ha dado la música.